hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un organizador scrapero steampunk en el que podréis guardar desde la escorpal a vuestros pegamentos cúter punzón y todas esas herramientas que usamos todos todos los días espero que os guste vamos a ello uno de los compartimentos de mi organizador va a ser el que guarde la tabla de plegar vale o de doblar la escorpal entonces tiene 32 y medio o casi 33 centímetros de ancho y voy a hacer una superficie de 34 centímetros para que entre y salga con facilidad y ahí solamente guardaré la tabla de corte y a lo mejor cuando estoy trabajando con cartón cartulina craft que es más ancha también pues ahí también la puedo meter pero en principio la idea es que tenga esto solamente con lo cual con un fondo de unos dos centímetros así tendré bastante vale entonces voy a utilizar cartón gris y como el cartón gris tiene 30 por 30 que yo utilizo voy a pegar dos piezas así vale para darme el ancho el alto será los 30 centímetros o 29 según como ponga la base y utilizaré una así y otra la pondré así esto será la trasera de nuestro organizador y por delante habrá cajones estanterías o lo que sea y por detrás será el cajoncito para la tabla entonces ésta será doble en principio y casando las los cartones de esta forma le damos más fuerza además hay que tener en cuenta que los cartones así de una manera doblan mucho y de otra menos entonces los pondremos cruzados para que tenga también más resistencia la idea es que no se nos despachurre cuando empecemos a utilizarlo y además voy a voy a pintarlo con pintura acrílica y luego ya decoraré con papeles algunas zonas entonces le daré gesso y le daré pintura acrílica vale y 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 como el cajoncito donde va a ir la escorpal va a ser bastante estrecho y no me va a permitir pintar después, voy a pasarle el gesso ahora y luego lo pintaré también ya por dentro, voy a pintar esta parte y la parte de enfrente que también la voy a hacer de la misma manera y así voy adelantando y nada usaré este gesso negro de Lidl ya me habéis visto usarlo también y nada, a pintar de la misma manera estoy preparando dos tiras dobles de 30 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho que voy a pegar y también pintar para los laterales de la cajita y dos de 33 y medio para la base también de 4 centímetros de ancho ahora lo voy a pegar todo junto y luego los pintaré también con gesso y cuando esté todo seco lo pintaré con pintura acrílica y empezaré a montar esa primera parte ya le he dado a todas las primeras piezas y un par que voy a usar para hacer pruebas la capa de gesso negro y ahora voy a pintar con este color y este color voy a hacer una mezcla porque este marrón es demasiado clarito este es el color tierra siena natural de Tritán y esto es de Bazar marca Harvard de color negro voy a mezclarlos un poco para oscurecer este y voy a pintar todas las piezas por ambas caras voy a hacer una buena mezcla aquí para no tener que estar inventando cada minuto lo removeré bien con un palito y cuando tenga el color que me gusta empiezo se me había olvidado decir que la cara interna la voy a hacer de negro solo vale así no porque no hace falta que lleve porque no voy a forrarla con papel seguro por dentro entonces negro por dentro y una mezcla más bonita que esta por por fuera que colores pintaré con esponja y y y y y y y y Ya tengo las piezas secas y pintadas por aquí en el marrón este que me he inventado, marrón muy oscuro, que luego quedará muy bien porque le voy a rematar con doradito o por ahí, y el negro por el interior. Entonces ahora voy a pegar estas dos piezas aquí, que son los laterales, luego pondremos aquí la base, que tengo que cortar a una 33,5, que creo que era la medida que necesitábamos, y luego pondremos la trasera, que está aquí. Vale, entonces luego continuaremos con el resto de piezas que van a acompañar nuestra cajita para la escorpa, que serán, la primera que haré será para el pegamento, otra un par de cajones, vamos a hacer aquí unas cuantas cosillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un poquito de cartulina negra, de buen gramaje, este tiene 200, no me acuerdo cuánto, 240 o si, lo pondré por escrito. Voy a reforzar un poquito con tiras de 3 centímetros el interior, porque le cuesta un poquito, como se ha encogido un poquito la cartulina, encogido no, doblado, los cartones se han doblado un poquito, pues para que no nos moleste básicamente. Le ponemos un poquito de esto y ya vamos más tranquilillos. Nada, una tirada de 3 centímetros, la aparto por la mitad más o menos, doblo, le ponemos pegamento, todo esto antes de poner la tapa de detrás, que si no después es muy difícil. Y nada, le ponemos así un poco de pegamento. Se podrían reforzar todas las uniones, pero yo no tengo tanta paciencia. Igual que vamos a hacer ahora, podríamos reforzar, al menos de una parte, porque es muy complicado al ser tan estrechito, pero podríamos reforzar pues todo. Lo que os hablaba de los refuerzos son una especie de pestañitas así, lo pongo en negro para que no se vea tanto, que no se va a ver porque esto es profundo y estrecho, pero nada, sería poner... ...pegamento en la cartulina. Y ponerlo, voy a ponerlo aquí a mitad más o menos, aquí. Y esto cuando seque, pues ayuda a que esto no se nos desmonte en cuanto se le ponga un poquito de cosa adentro. Vale. Vale. Ya tengo mi primera caja pegada, ¿vale? Luego ya reforzaré por fuera, ya veremos cómo. Y tendré que repintar las zonas que no he pintado como tocaba, ¿vale? Entonces, voy a construir de abajo hacia arriba. Así, las estructuras que van en horizontal, que tienen que soportar el peso, estarán a lo largo y no en vertical. Porque si yo pongo, si construyo una estantería de esta manera, ¿vale? Así, es más fácil que pudiera vencerse por el peso si lo pongo así, que si esto estuviera encima de una base. Cuando lo vayáis viendo lo vais a entender. Entonces, lo primero que voy a hacer es, el largo del cajón este son 34,5. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir una base de 15,2. Lo digo porque he cortado uno de 30 por la mitad exacta, no he querido poner 15 en nada. Ya no lo iremos ajustando después. Entonces, que me ocupe estas dos tiras de 15,2 por 30,4, que me ocupen los 34,5 centímetros que tiene el otro cajón. Que lo pondré así. Y para que sea continuo, pondré dos trocitos en las esquinas. Este no me llega, pero bueno, cortaré dos. Creo que con este sí que me servirá, ¿vale? Para poner... No sé si estáis viendo algo. A ver... Vale, esto sería... A ver, lo voy a poner bien. Este es mi cajón, primero. Esta es la distancia de 34,5. Pues pegaré un trozo aquí. Como hemos hecho para unir y hacer más largos los cartones. Uno aquí y otro debajo y luego los pegaré entre sí. Ahora voy a trabajar todo con el cartón virgen. Cuando acabe, como ya tengo espacio para poder pintar, ya le daré gesso y pintura y todo lo demás. Vais a ver que trabajo todo con el cartón gris. Vale, pues entonces... Vamos a montar dos tiras de 34,5 entre sí. Vamos a montar dos tiras de 34,6 entre sí. Vamos a montar dos tiras de 35,6 entre sí. Con el grupo de repí. Vamos a montar dos tiras. y ya tenemos el cuervo principal preparado y reforzado aquí voy a hacer cajones y una especie de bandeja abierta y aquí voy a cerrar para poner aquí los pegamentos que los uso todo el tiempo y me va muy bien vale entonces voy a cortar ahora y también pegar en doble como he hecho aquí todas estas son de 15,2 x 15,2 cuadraditas entonces ahora voy a coger una de estas y voy a medir cuanto necesito hasta aquí para hacer la cajonera vale vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y voy a hacer aquí una estantería así, porque no veis nada. Una estantería así quiero hacer para meter así y arriba abierta. Y aquí en teoría dos cajones. Antes de que seque esta división para los dos cajones voy a cortar dos rectángulos de unos 7.3 más o menos centímetros para poner pegados en los laterales. Que lo tenía que haber hecho antes. Primero para que apoyen sobre él el estante y segundo para que me queden iguales las otras divisiones, porque si no no me van a quedar iguales. Vale, pues voy a ir corriendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para hacer estas dos estanterías, o sea, el cajón y la estantería superior, necesito dos, cuatro, seis, ocho rectángulos de 15,3 más o menos por 7 centímetros. Los pegaré de dos en dos y luego necesitaré también un rectángulo grande de 23 por 15,2 como este, 3. Hay que medir, ¿eh? Con un rectángulo grande de 23 por 15,2 como este, 3. Gracias por ver el video. Vale, la estructura ya está prácticamente lista, a no ser que se me ocurra una cosa de última hora y cambie algo, o añada algo, ¿vale? Porque aún podríamos añadir, por ejemplo, por este lado, por otro cajón, o para el cajón, o lo que fuera. Cajones me refiero a huecos. Entonces, he hecho varios experimentos, como por ejemplo lo de poner los refuerzos, y la verdad es que le da bastante fortaleza. Yo no lo había hecho nunca, yo soy más de todo rápido, todo rápido, aunque os parezca que no. Pero sí que la verdad es que queda más fuerte, sobre todo porque este organizador, no como el otro que hice, que os pondré por ahí el enlace en algún sitio, o en varios, que es más de sobremesa. Este va a estar pensado para estar en el suelo. Lo tengo a la derecha donde trabajo. Va a llevar mucho más peso, más material, entonces me interesaba que fuera un poquito más fuerte, y de paso pues probar las técnicas que vamos a aprender todos por internet. Vale, entonces ahora voy a hacer, tengo que hacer ahora que yo sepa tres cosas. Los cajones, que no serán exactamente iguales, porque los huecos, aunque parece que sí, no son exactamente iguales. Uno de los experimentos que he hecho ha sido poner este refuerzo para darle más fuerza a esta balda, que en vez de ser doble como esta es simple, experimento ya os digo. Entonces lo que haré es medir cada uno de los cajones para adaptarlo a mi hueco. Aproximadamente tendrá unos 22 de ancho por 15 de fondo y unos 7, 7,5 de alto. Esas son las medidas aproximadas, luego habrá que ajustar al milímetro para que se deslicen bien y no nos molesten. Vale, esos son los cajones. Luego, para la decoración quiero poner mucho engranaje. El tono va a ser este marrón oscuro que me he inventado, que sé que me gusta mucho como queda. Le voy a dar un rollo steampunk, sí o sí. Aunque a lo mejor le pongo alguna cosa más suave, pero en principio engranajes que a mí me gustan mucho. Y a vosotros también. Y luego me falta por supuesto gesso y pintura acrílica. Vale, entonces esas tres cosas. Cajones, engranajes y la pintura. No por ese orden, iré haciendo en función de la disponibilidad de tiempo, de secados. Porque encima hoy está aquí nubladito y lluvioso, aunque hace calor. Así que ya veremos. Bueno, pues vamos a seguir. Ya está el gesso. Y ahora lo siguiente será pintar. Ya tengo hechos los dos primeros cajones. Entonces, al final he hecho también cajón aquí. El primero y el tercero. Vale, con todo su refuelto. O sea, primero me falta hacerle dos. Vale, para que esté bien fuerte. Ya que no los he hecho en doble. Podéis hacerlos en doble y quedarán mucho más armados. Vale. Y como cada uno tiene una medida, tanto de alto como de... Del fondo es para todos igual, pero el ancho es distinto. Por ejemplo, este tercero lleva un refuerzo lateral, con lo cual el espacio ha de reducirse. Entonces, piezas que necesitamos. Una base. Ya os digo que tendréis que ajustar vuestras medidas. Pero esta, por ejemplo, mide 19.9 por 14.8. ¿Vale? Pues entonces, ya sé que esta cabe aquí bien. He comprobado. También caben bien. ¿Veis? Por ejemplo, la parte de detrás... Esta es la parte de detrás. Y la parte de delante tengo que ajustarlas. La parte de delante no, porque va por delante. La parte de detrás va encima. Entonces, son dos milímetros que tengo que quitarle a la parte de detrás, porque si no, no va a entrar. Ya puedo empezar a trabajar en esta parte. Y también en estos laterales, que también van por encima. Tengo que comprobar que caben bien. Sí que caben bien, pero me sobran de largo. Entonces, yo pondría la parte trasera, una vez cortada, aquí. Y pondría los laterales aquí. Entonces, ya sé que me sobra como un centímetro y pico, que lo he marcado ya. Pues ahora cortaré las piezas para que queden ajustadas. Pegaré, remataremos y habremos terminado. A falta de darle gesso y pinturar los cajones y decorar. ¡Gracias! 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 Cuando esté seco, lo elijaré un poquito por aquí, que parece que choca, así un pelín. Y yo creo que con eso ya entra y sale perfecto. ¿Vale? Pues nada, ahora cuando seque... ¡Ah! Vale. Es conveniente pegar, dejar secar y luego hacer los refuerzos. Por si os pasa como a mí, que os queda un pelín justito, es más fácil, antes de reforzarlo, incluso de volver a despegar, cortar lo que nos sobra y volver a pegar. Que ahora cuando está hecho el refuerzo, pues no apetece mucho. Vale. Ya tengo los tres cajones pintados de congesso. ¿Vale? Y estoy dándole con la esponjita al frente del cajón. Probablemente le ponga papel decorado. Voy a pintar con este tono inventado de marrón solamente la parte de delante, lo demás lo voy a pintar con acrílica negra. Tengo todos estos retales de la colección, de las colecciones de Prima Marketing, Cartographer y Savage District, ¿vale? Que hice el proyecto de la casita con álbum, os dejaré por ahí el de hace para que lo podáis ver. Entonces voy a aprovechar los retales para ir decorando un poquito la casita. Y también haré unos engranajes en cartulina dorada. Bueno, más bien cartulina que yo he dorado. A ver si os lo puedo enseñar. Vale, yo preparé una lámina grande con spray, pero mi hijo pequeño ha decidido que en trofitos estaba mucho mejor. En fin, sacaré los... Mete esto en la visión y te iré troquelando, la verdad que queda súper chulo. El spray os lo enseño ahora mismo. Este es el spray que he utilizado, Pinti Plus Oro Gold P151 de Bazaar, dos euritos, pero queda súper bonito el color. Muy brillante. Esta lo he hecho, esta es una cartulina que usé varias veces ya en el canal, que es como un cartoncillo, ¿vale? Como el de la caja de galletas y todo esto. Y tiene blanco por una parte y craft por la otra. Yo he echado por la parte de craft y queda así, el dorado. ¿Vale? Y que no he usado mucho y enseguida se cubre, se seca bastante rápido. Y es lo que voy a utilizar para terminar de decorar. Y luego ya os enseño el pedido terminado. Como os decía, para adornar los cajones y algunos trozos de algunos sitios del organizador, voy a coger papeles, rasgo un poquito con las tijeras para distresarlos, o un distresador si lo tenéis, que yo no tengo aún. Está aquí por detrás, u otro apegamento fuerte, no cinta doble cara. Un poquito de vintage photo en los bordes. Y pegar dejando un margencito alrededor. Para que se vea el trabajo de pintura que hemos hecho. Y ahora después, cuando ya termine, le pondré dos tiradores. Porque uno, al ser un finito, fuerza mucho. Entonces pondré uno a cada lado y así manejamos mejor para hacer así y sacar. Vale, pues nada, voy a seguir haciendo esto. Luego ya sí que voy a ir enseñando. ¡Gracias! 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 Estos son los troqueles que voy a pegar ahora, ¿vale? Para poner los asideros de los cajones, ya tengo puestos dos de ellos, lo primero que haremos es poner una tira continua, esta la he hecho en dos trozos porque es lo que me quedaba ya, pero una tira de cartón para tener un poquito más de fondo a la hora de poner los tornillos. Al no ser madera sino cartón necesitamos más refuerzo porque el cartón no es tan duro como la madera y se puede salir el tornillo a la hora de estirar, ¿vale? Entonces tenemos estas dos tiras, o una de cartón de dos milímetros, o incluso más si tuvierais, pegado, bien pegado, ¿vale? Entonces, marcamos con la regla. En mi caso, tiene una distancia entre agujeros de cuatro centímetros y yo lo voy a colocar a dos centímetros del borde superior y lateral. Entonces, con un lápiz marco a dos y a seis, por ejemplo, que ya está marcado, a dos y a seis, y aquí en el otro lado lo mismo. Con el punzón y sujetando la parte de detrás para que al apretar no se nos despegue, que no es probable, pero puede pasar. Marcamos el agujero. Así más fácil. Una vez que hemos comprobado que los agujeros nos coinciden, o sea, primero los marcamos y vemos que están centraditos, ¿vale? Entonces, los agujereamos con el punzón sujetando por detrás. En mi caso, hasta que me toque el dedo, note que ya esté la punta, para saber que he atravesado los dos cartones. ¿Lo veis? Aquí no sé si podéis verlo, el puntito. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale, ya tengo mis cuatro puntitos atravesando el cartón. Vale, ahora, con un poquito de... Este pegamento es el Diamond Glaze, que es igual que el Glossy Accents. Uno fuerte, ¿vale? Ponemos, si se deja, un poco de pegamento en la base. Aquí está. Del asidero, del asa, y lo pegamos sobre lo que acabamos de hacer. Y una vez pegado, hay que esperar a que seque bien. ¿Vale? Y una vez bien seco, por lo tanto, ya sabéis que no tengo mucha paciencia, cogemos un tornillito, lo introducimos en el agujerito, bien recto, y seguimos sujetando la parte de atrás, y con un destornillador de estrella, en mi caso, primero enroscamos un poquito, ayudándonos con las dos manos, y luego ya apretamos poco a poco para comprobar que no se nos despega, que no empuja, sino que atraviesa el segundo cartón. La cosa es que quede bien fuerte. Yo os recomendaría a la hora de hacer los cajones que tengan bastante holgura para entrar y salir del hueco. ¿Vale? No seamos expansivos, ¿vale? Que haya por lo menos medio centímetro de holgura, para poder, porque luego entre la pintura, o sea, el gesso, la pintura, los refuerzos de cartulina, luego queda muy justito, y cuesta, cuesta sacarlos, uy, entonces, la idea es que al, como esto es todo papel y cartón, si estiramos fuerte del asa y no está bien sujeto, se despega, se queda el cajón dentro y tú te quedas con el asa en la mano. Entonces la idea es que quede bien reforzado. Lo ideal sería con tornillo y tuerca, pero yo no he encontrado tan finito. O también un pomo tradicional. Un pomo creo que sería mejor porque también va sujeto por detrás. Pero nada, ahora sí, bien apretado, y ahora sí que lo dejaré secar antes de meter y sacar en la cajonera. Organizador, cajita, lo he llamado de todas maneras. Des Planeo, un mazo de todos. Y delardeo, y demás, está difícil usar y ya está difícil de escuchar más fácil de調 tablar, y lo añadimos un mazo, y ya está difícil de elegir el mazo. Pues ya está Bueno chicos y chicas Hasta aquí el tutorial De nuestro organizador Escapero Steampunk Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que lo podáis poner en práctica A vuestra manera Solo puedo recomendaros Hacerlo con tranquilidad Medid mucho y medid bien Y organizaos Organizaos para no volvernos locos Que respiramos media hora buscando Ese punzón O ese cúter O cualquier otro elemento De los que solemos utilizar Si os ha gustado el vídeo Recordad que podéis suscribiros al canal Y compartirlo en vuestras redes sociales Lo cual me apoya muchísimo En mi trabajo Además podéis dar Like Y dejar un comentario Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!